Música 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 ¿Qué tal pagoditos? Soy Miroru y en estos momentos me encuentro en el Kyoufu no Matsuri Un evento un tanto dedicado al Halloween Ya que cayó hoy día mismo el 31 de Octubre Llegué un poco tarde Por el trabajo Pero igual Voy a hacer la mejor cobertura posible Como vos, como cuando ya me conocen Así que ¡Aquí vamos! Música 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 Y bueno chicos, esa ha sido la Kyofu no Matsuri, bueno al final se pudo lo que se pudo grabar, aprovecho de anunciar de que se ha cumplido un año de que me acompaña Chibi Sr. Pawa en las coberturas de Pawa, valgo la redundancia, y bueno, nos vemos en el próximo evento que ya sería la Super Japan Expo en Santiago, voy a estar presente el día lunes, perdón, voy a estar presente el día viernes y el sábado, y luego estaré el domingo en la Expo Game, nos vemos Quincy, adiós.